Saludos mis amigos, vamos a contar un chiste. Le dice un compadre, le dice un compadre al otro. Compadre, fíjese que ayer tuve una pelea con mi mujer, le dice. Pero muy fuerte, muy fuerte que hasta la puse de rodillas. Wow, compadre, ¿y qué le decía ella, le dice, cuando la tenía de rodillas? Me decía, sal de la cama, hijo de tu madre, que te voy a matar, le dice. Si te gustó el chiste, compártelo.